¿Cafecito? Gracias. Ah, gracias, señorita. Cafecito. Gracias. ¿Dices que haces de todo? ¿Qué exactamente? Soy bueno arreglando cosas. Ah, técnico, sí. Pero tendrás algún diploma, ¿no? ¿O has estudiado en algún Cenecap, instituto o algo así? No, no, no. Aprendí haciendo nomás. Ah, técnico empírico. No, técnico eléctrico, más bien. Ah, bueno, sí, empírico, sí. Mira, Coquiste es una muy importante productora y acá trabajamos en serio. No dudo de tus habilidades, pero tendrás a alguien que avale tu trabajo. Bueno, ¿les instalé el timbre y una ducha de agua caliente a los González? Sí, sí. Vaya, por fin yo mismo me congelé en esa ducha, pero digamos que hay una enorme diferencia con las cosas que trabajamos acá. Tenemos, digamos, cámaras HD y editoras no lineales y eso no tiene ni punto de comparación con instalar timbres y duchas eléctricas, ¿no? Bueno, también le arreglé la olla a Rosera Charo. Mira, yo te recomiendo que sigas con un curso rápido. ¿Qué dijiste? Que le arreglé la olla a Charo. Johnny, déjanos solos. Sí, señor Raúl. ¡Ay, Dios! Prende, apaga, prende, apaga. ¡Ay! ¡Ay, Dios! ¡Ay, Dios! Me arregló la olla. Sí, sí, sí. ¿Cómo se te ocurre? ¿Quién eres tú para arreglarle la olla a Charo? Ese electrodoméstico se lo regalé yo. Pero necesitaba un enchufe nuevo. ¡Ah, claro! Y el buen samaritano se lo arregló desinteresadamente, seguro. Pero a mí no me cuesta nada. Puedo hacerlo con los ojos cerrados. El enchufe se había mal logrado. Le puse uno nuevo, más grande. Ahora se prende al toque y funciona así. ¡Ay, Dios! ¿Sabes si ya lo aprobó o no? No, no tengo idea. Bueno, entonces estoy a tiempo. ¿Qué le dijiste? No sé, yo entiendo menos que tú. Algo hay con esa olla que... ¿Qué pasa con los electrodomésticos? No sé. No sé, pero lo voy a averiguar. ¿Otro cafecito? No puedo permitir que un advenedizo le arregle la olla a Charo. No, señor. Ahora sí. Esta olla es más grande, más bonita y digital. Ay, es que no hay nadie en esta casa. ¡Ya va! Raúl. ¿Sí? ¿Por qué no tocas el timbre? ¿Timbbre qué timbre? Yo siempre toqué la puerta. Ah, bueno. Ahora tenemos timbre. Bueno, yo no voy a tocar ese timbre. Mira. ¿Qué pasa? ¿Algún problema con Gabito? No, no, no. Me enteré que se me logró tu día rosera, así que te compré una. Toma. ¿Qué? Toma. Es digital. Ábrela. ¿Digital? Sí. Sí, puedes preparar arroz digital. Es muy moderno. Tiene varios botoncitos. Sí. No, no, no. No, Raúl. No puedo aceptar ese regalo de tu parte. No puedo. Pero Charo. Raúl. Eres un hombre casado. ¿Qué haces regalándome electrodomésticos? Pero... Es por él, ¿verdad? ¿Perdón? Sí. Coqui, el arreglador de ollas. Ay, por favor. Eso es asunto mío. ¿Cómo has cambiado, Charo? Sí. Antes no hubieras permitido que cualquier advenedizo tocara tu olla. ¡Un momentito! No te lo voy a permitir. Coqui solo cambió el enchufe. Claro, ahora es el enchufe. Mañana, ¿qué va a ser el microondas? ¿Y sabe Dios después qué? ¿Es la refrigeradora? Sí. Escúchame bien, Charo. El hombre llega hasta donde la mujer lo permite. Mira, Raúl. Yo soy una mujer soltera y sabré lo que hago con mis electrodomésticos. Se lo podría esperar de cualquiera, pero de ti, Charo. ¿En qué te has convertido? Anda a tu casa y entrégale esa olla a tu esposita. Lo nuestro ya quedó en el pasado. ¿Qué se me ha creído? Vení a regalarme electrodomésticos como si estuviéramos casados. ¿Una olla arrocera? Ay, digital. Así que esa era la clave. Los electrodomésticos. Que le aproveche su olla total, la mía, es mucho mejor. Hola, mi amor. ¿Qué es eso? Es una olla arrocera digital. Feliz día. Yo lo cocino, mi amor. Pero se la damos a Peter igual, ¿no? Feliz día. Ya, déjala ahí, déjala ahí. Venga, que te quiero contar algo. Ven. ¿Ah, sí? Ven. Hay un casting de guionistas para escribir Pasu Machu 3. Sí, me enteré de la convocatoria. ¿Por qué no me dijiste? ¿De cuándo aquí te interesa el cine comercial? Desde que hace un millón de espectadores en una semana. Es un negociazo. Además, yo conozco de la facultad a los que escribieron la otra película. Y la verdad que son como meopelitos nomás. Así que yo puedo escribir un guión. Sí, en dos patadas. Mejor que ellos. Está bien, no nos vendría nada mal un dinerío extra. Claro, ya. Voy a terminar de escribir el guión. Te lo paso por mail y tú haces todo el proyecto de producción, ¿ya? Ay, mi amor, qué flojera. Tú también puedes hacer el proyecto. Mi amor, yo soy creativa. Yo no hago presupuestos, no hago números. Todo eso afecta mi alma creativa. Yo estoy bueno, pues, por la familia. ¿Ya? Sí, sí, mi amor. Bien. Este es el equipo. Ya, voy a traer cafecita. Ya. No te demores, ¿eh? ¿Aló, Johnny? ¿Sabes trabajar proyectos? Te rajo una cajota, Tere. La olla debe haber sido enorme. Por Dios, Charo, ¿pero por qué no lo abriste? Ay, ¿cómo se te ocurre? A Raúl es un hombre casado, ya. ¿Qué tiene? Un ojeadita, no caiga más. Ay, era digital, Tere. ¿Se puede? Estamos conversando. A ver, de lejitos nomás, ¿qué pasa? Es que yo hice un trabajito para una peluquería, puse unos roquitos ahí y me pagaron con canje y me dieron esto. Y como yo tengo poco pelo y se me seca con el viento, pensé que quizás alguna de ustedes le puede servir. Bueno, yo tengo mis rulos indómitos y la verdad, este, la secadora no, no, no me viene bien. Pero creo que la Charo. ¿Qué dice? Charito. El Charito tiene su pelito lacio, sedoso. Creo que tú podrías usar esa secadora. Charo, ¿la quieres? Ay, no sé, Coqui, no. Creo que mejor... ¡Ah, ya! Los dejo a los dos, me aburren, ¿ya? ¡Chao! ¿Es solo una secadora de pelo? Ay, Coqui, te lo agradezco, pero no... no... ¿Pero por qué? No tengo a quién más dársela. Mira. ¡Qué bonita! ¿Te gusta? ¿La probamos? ¿Por qué no? Me enchufe. ¿Aire frío? ¿Aire caliente? ¿Qué dices? ¡Aire todo! ¡Charo! ¡Acepta! Bueno, bueno, gracias. Un besito. ¡Teresa! ¡Pues como nada! ¡Bien eso! ¡Feliz que si saben conquistar! ¡Nadie le puede decir nada! ¡Mírale su camino! ¡Oh, qué bien! ¡Y usted qué está pasando por aquí! ¡Llega y le... ¡Sí! ¡Gracias!